Un intercambio constructivo, ese fue el espíritu que Gladys María Bejerano Portela, Contralora General de la República, inspiró al análisis de los resultados de la duodécima comprobación nacional al control interno en Cienfuegos. El ejercicio, que entre el 1 de noviembre y el 12 de diciembre de 2017 abarcó una muestra de 28 entidades, constató fisuras en la aplicación de normas y el control en su objetivo priorizado, los inventarios. Buenas prácticas como las de Copestel y Es Azúcar fueron encomiadas por la vicepresidenta del Consejo de Estado. También se escuchó el análisis crítico de la empresa de comercio minorista y de la unidad de comercialización de la empresa de suministros agropecuarios, donde se constataron las mayores dificultades. Ambas experiencias, con mesurado análisis pero sin justificaciones, apuntaron a la necesidad del autocontrol como el mejor método de diagnóstico. La importancia de la autoridad del cargo unida a la que se forja con su conducta el cuadro, la preparación, el aporte de todos, fueron lecciones de esta clase magistral de dirección de la empresa estatal en que se convirtieron las conclusiones de la duodécima comprobación nacional al control interno en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.